Música Según las agravantes de una pena centrada, quedó de 10 años de reclusión. Es lo que ha llevado probado por parte de un entero público que era acusador y tribunal. En ese sentido, el tribunal dicta las siguientes decisiones. Ahora se refiere que es de medida que no lo es. Primero, excluye del proceso la calificación jurídica emitida en el ámbito de los retos de juicio. El artículo de 5.9 del Código Penal Nocturno, es virtud de que los acusadores no aportaron pruebas que demuestren que la víctima haya descrito mortes de hija o algún acto de violencia que produjera algunas enfermedades o discapacidades. Segundo, excluye del proceso la calificación jurídica para el ámbito de la juicio. El artículo de 5.9 del Código Penal nocturno, por la vez que los acusadores no aportaron la felicia necesaria que demuestre que la víctima, víctor Rafael Marión Arias, fue objeto de violación sexual por parte de Miguel y el ámbito de la juicio. El artículo de 5.9 del Código Penal nocturno, es virtud de que no fue probado el juicio Rafael Marión Arias, que era víctima de acusadores por parte de Miguel y el ámbito de la juicio. Es el momento en que el Tribunal Colegiado de la Vega condenaba ayer a Fray Miguel Florenzán por agresión sexual en perjuicio de un menor de edad. Este sacerdote era el director del Colegio Agustiniano de la Vega al momento de la comisión de los hechos. Varios testigos narraron las circunstancias en las que él mismo se produjo. En la decisión, las tres juezas, tres mujeres, cuestionan el rol y el trabajo del Ministerio Público, no obstante, consideraron probado. Dicen que le creen al joven cuando asegura que este sacerdote lo violó. Recordemos que en este programa, desde que comenzó, le hemos estado dando seguimiento a este caso. Ayer me comunicaba con la madre de Víctor. Este hombre fue protegido inicialmente, incluso por los medios de comunicación en la Vega. Era muy poca la información que se tenía y es un cerco informativo que se rompió cuando ella acudió a Santo Domingo en el programa de Alicia Ortega, en este programa, y la periodista Altagracia Salazar, a quienes ella ayer estaba agradeciendo en mensajes por haberle dado cobertura. Muy buenos días para todos ustedes. Gracias a los que están a través de Teleradio América, 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto, a toda la gente que está en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y que ven este programa a través de nuestro canal de YouTube. Ahí lo tienen en pantalla, gracias. En el recuadro superior derecho, en el rojo, ustedes se suscriben, ponen la campanita y les avisa. Pues como le iba contando, este sacerdote estuvo acusado de violación, según los datos iniciales, incluso se hablaba de una cantidad importante de niños menores de edad en esa jurisdicción que habían sido objeto de agresión sexual, pero los padres no se animaron a ir a los tribunales. Es muy enredado, es muy duro, es muy difícil para las familias tener un proceso por violación. En todos los casos de violación, acoso sexual, violación sexual a adultos, incluso violación sexual a menores, y cuando es alguien que tiene poder, esa es una realidad muy difícil porque las víctimas reviven una y otra vez, hay quienes no le creen, cuestiona su sexualidad, pasa de todo. Recuerdo que leía que el primer caso en Estados Unidos que se acogió a la ley que permitía la condena por acoso sexual laboral, el primer caso, la joven que hizo la denuncia de su jefe terminó suicidándose. O sea, que el acompañamiento de las víctimas es clave y en este caso Víctor lo ha tenido en La Vega. Él está fuera del país, de hecho su madre ayer salía de inmediato que se produjo la sentencia a acompañarle en los Estados Unidos. El testimonio de una ex empleada del Colegio de los Agustinos en La Vega fue clave. Este grupo de personas y de un viaje fuera del país con los menores de edad y Víctor desapareció en un momento determinado. Todos los maestros andaban buscándole. Llamaron al sacerdote, que era el director que le acompañaba, según el testimonio que ella rindió en el tribunal, y él le dijo que en ese momento que lo buscaran, que cómo se les perdía. Pero en ese momento, según el testimonio del muchacho, él estaba en su cuarto y fue el primer contacto o agresión sexual que sufrió. Posteriormente, esa empleada del colegio se acercó al hotel donde estaban ubicados y pidió ver las imágenes. Y en las imágenes pudo constatar que el sacerdote entraba. Bueno, para hacerle el cuento más corto, la muchacha siguió, terminó siendo fuera del colegio. Es muy importante aquí la reacción de la congregación, en este caso, los agustinos en La Vega. Pudo entrevistar al superior de esa congregación, que es nuevo en su cargo. Yo debo decir que le vi un sentido de responsabilidad. Incluso ayer se comunicaba de inmediato con la familia de Víctor. Ha prometido cambios. Incluso me gustaría invitarlo para narrar aquí qué cambios piensa hacer esa congregación respecto a este tipo de temas. Cambios que en la Iglesia Católica Dominicana también se están realizando. Debo decir que existe ya incluso un manual, es un protocolo para todas las congregaciones, para todos los obispos, al que deben acogerse. Es un mandato del Vaticano. Cero silencio, cero traslados de personas imputadas o señaladas por abuso sexual a menores, como ocurrió en La Vega antes. Ellos lo saben, que me refiero a casos que, bueno, no se probaron, no se llevaron a tribunales, no lo sabemos, no lo puedo decir por esas mismas circunstancias, pero cuando sonó el escándalo o el escándalo incipiente, un acercamiento a la familia y el retiro del señalado. Así no puede ser. Yo le decía a la madre de Víctor que así las cosas en el día de ayer comienza el proceso de curación. Y luego con Dilia Leticia Jorge Mera vamos a conversar de eso, de los aspectos legales, con Ivonne Guzmán, vamos a hablar de los aspectos, digamos, psicológicos. ¿Por qué es importante para una víctima cuando ve que este caso no se queda impune, cuando hay gente que va y cuando un tribunal dicta sentencia? Al margen de lo que ocurra. Diez años de prisión para comenzar. Así la conducían cuando terminaba la audiencia de ayer en el tribunal de La Vega con este sacerdote. Vamos a ver el segundo video de este cura. ¿Promesan qué tiene que decir esa sentencia del catarro? ¿Por qué? Permiso, doña, permiso. ¿Promesan, eso diario? ¿Qué tiene que decir? ¿Promesan? ¿Qué tiene que decir esos diarios que le cantaron de prisión? ¿Y esas indemnizaciones millonarias? ¿Qué le parece a usted, padre? De esos diarios que le cantaron por violación, padre. Padre, esos diarios de violación. ¿Qué tiene que decir de su defensa? ¿Qué le parece a esto, padre? No es una vergüenza para la iglesia eso. Dígame, padre. ¿Qué le parece a usted? No, no, no. Vamos a seguir dando lo de seguimiento. República Dominicana ha tenido varios casos. Pocos se encuentran asistencia de los tribunales. Recordemos que en el caso del albergue de San Rafael del Yuma, un trabajo que realizaba para el periódico El Caribe, finalmente nadie fue condenado. El diácono que llevaba a ese centro donde al menos 13 niños y niñas menores de edad fueron abusados o recibieron agresión sexual falleció en el camino. Lo mismo que ocurría con el nuncio apostólico del Papa en República Dominicana, Monseñor Huesoloski, que falleció justo cuando iba a comenzar el juicio. Florenzán ha sido condenado de 10 años, obviamente están todas las vías para la apelación y ese proceso que ha sido tan tortuoso y doloroso para las familias. Pero quiero compartirle otros aspectos en el día de hoy antes de ir con nuestro invitado principal y les adelanto para aquellos que quieran hacer preguntas o comentarios que hoy estará aquí el director de la ONSA. Vamos a conversar con él, él llegó a la ONSA como saben en un momento de mucha criticidad, en un momento álgido por una situación escandalosa y vamos a conocer cómo ha logrado superar eso, qué se ha hecho, cuáles son los controles que tiene la ONSA para que un caso como el que vivió ese organismo no vuelva a ocurrir. Pero bueno, quería comentarles ayer como era 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer adoptado por las Naciones Unidas hace ya 20 años, me invitaron de algunos lugares, algunas universidades, estuve en el día de ayer y bueno, particularmente me marcó una visita que hice anoche a una escuela donde me dijeron de entrada que no fuera en mi vehículo porque si dejaba el vehículo fuera me lo podrían desvencijar. Hubo alguien que me recomendó incluso que buscara una persona que me acompañara alguien armado y yo dije no hombre no, yo me voy a ir me fui en un Uber y llegué a la escuela pero cuando yo iba a salir de esa escuela yo noté que dos profesores hombres, dos mujeres me acompañaron al taxi o sea, hay un ambiente donde la gente dice ten cuidado tú no conoces esta zona tú no sabes cómo es. Queda en la calle Caracas próximo al parque Enriquillo esa es la escuela de Uruguay o República de Uruguay. Cuando llego allí lo primero que me encuentro es que el letrero no se ve porque está completamente oscuro no hay luces no hay bombillas no hay nada eso está al lado de una parada de guagua con muchísima gente atestada un hervidero vehículos y luego cuando yo entré yo quiero que ustedes vean lo que me percaté yo comencé a grabar cuando llegué al segundo piso vean ustedes. He llegado al colegio Escuela Uruguay de aquí de Villa Francisca y uno tiene la impresión de que aquí el 4% nunca pasó tan cerca de la ciudad miren esto esto es un aula ustedes no se imaginan miren el sucio el desastre voy a mirar para que ustedes vean entonces venimos por las paredes esto es un baño clausurado aquí hay un mal olor espectacular ¿qué es lo que pasa con estos baños profesora? me gustaría que ustedes me hablaran con su voz los baños tienen problemas con el conducto del agua el séptico eso es la escuela Uruguay aquí en Villa Francisca me invitaron esta noche para hablar de la violencia pero ya ustedes saben miren ustedes yo me he quedado impresionada yo vine a hablar porque la invitación es hablar de la violencia de género pero esto también es un tipo de violencia pues se supone que hay un 4% para eso miren ustedes el abandono miren eso esta escuela en pleno centro hay que decirle de los olores y de la manera en que va bueno yo voy a ver si hago un poquito con los estudiantes y que ellos les cuenten a ustedes esta es una zona que si uno mira hacia afuera allá está todos esos vehículos que salen de las paradas cercanas wow este olor aquí esto no parece una escuela fresco entonces como les decía que el 4% no parece haber pasado por aquí miren ustedes esto es el susto todo el abandono miren la persiana totalmente aquí hace falta que pase un chin de ese 4 en esta escuela que además es una escuela de gente muy vulnerable a mí me dieron de los riesgos de este sector o fresco escuela república de Uruguay de aquí de Villa Francisca lo voy a seguir con los hay alumnos adultos de noche y también los hay menores de edad o adolescentes por una razón o la otra pero él vino de allá no puede de los ojos y si él era de los alumnos del centro el niño que venía ya venía pero él ya ha repetido el libro esa es toda la biblioteca de este espacio de toda su biblioteca de estas recomendaciones y demás cuando le pregunté a los muchachos bueno nada que decir que hubo que explicar qué es Naciones Unidas por qué se formó Naciones Unidas qué es un día internacional y qué se conmemoraba ayer un jovencito de 16 años acertó en esta última pregunta y me dijo bueno que mataron a las hermanas Mirabal cuando fue eso hace pila de años entonces lo que hice se fue a hacer una pila de 10 le dije primera pila 10 segunda pila 20 tercera pila 30 pila 40 coger el lenguaje de ellos al final 59 años y al final me dijo mire no bulto está todo aquí estamos todos entonces para que tengan una idea de eso yo les dije sí, sí, está bien no bulto entonces cuando me pidieron que dijera esto en los periódicos ellos pensaban que yo trabajaba en los periódicos me llamó la atención que en una población adulta y de adolescentes también lo había muy jóvenes una mezcla terrible no había un teléfono no tenían teléfono o sea para que tengan claro porque hoy toda la gente los muchachos andan con teléfonos no tenían teléfonos en muchos casos terminan algunos con problemas con la ley es una escuela donde más de una vez profesores tienen que dar cartas para los destacamentos y decir este es un estudiante de este centro entonces es muy vulnerable es un lugar donde se podría poner un freno un poco a la violencia en nuestro país yo aspiro y espero y quisiera pedir al ministro de educación probablemente como educación un ministerio tan grande esto le tocaría a un departamento específico de reparación en el ministerio de educación pero pedirle al ministro que por favor le eche un vistazo a esta escuela no hay manera de erradicar la violencia incluyendo la de género con este tipo de inequidad ojalá un poco más de justicia yo no le puedo transmitir a ustedes el hedor que había allí tan horrible yo nunca había ido a una escuela y miren que yo recorrí los campos del Seibo cuando era jovencita en el Seibo he ido a campos y todo pero aquel hedor tan horrible de unos baños pestilentes y ese musicón de bachata en la esquina que me dicen que todos los lunes es así yo quiero felicitar a los maestros porque son héroes y a los estudiantes porque pese a todo van a estudiar vamos a aprovechar que esa gente quiere estudiar para hacer de este país un mejor país ojalá y se anime el Ministerio de Educación y que cambie primero con las luces porque en un lugar de alto riesgo usted sale ahí a la puerta y usted no sabe lo que hay así que gracias a esa escuela por su invitación y ojalá eso llegue ya el 4% me voy a la pausa cuando regrese de la pausa voy a estar con el director de la ONS aquí conversando Música Música Gracias por ver el video.